El Teatro del Parque del Conocimiento Mi nombre es Claudio Rodríguez, trabajo en la parte de escenotecnica en el Teatro del Parque del Conocimiento. Nosotros somos los encargados de llevar adelante toda la puesta en escena de las obras que se realizan en el teatro. Hace varios años, ya que soy cantante y guitarrista, incursioné por la balada, el blues, el rhythm and blues, el rock y el metal. Solo un perro me acompaña hoy, hasta el fondo húmedo y frío del callejón, tal vez tenga suerte hoy. El Pobre Do Cero es una canción de Juan Antonio Ferreira del álbum Salida de Emergencia, que salió en el año 1991. El Pobre Do Cero es una canción que transmite mucho poder cuando se la interpreta y el mensaje es muy bueno. Y soy una voz en la oscuridad.